Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft un bloque Diamantito en broto Mis sueños se completan y se hacen realidad Y bueno hoy estamos no estamos solos siempre estamos con Uy quien sera este Madero que parece que esta tronchao ¿Eres tu? ¡Despierta timba si! Tienes aquí un matojo Ostras me acabo de dar cuenta que proyecta sombra eso es una pista eh Que no lo sabia Jaja vale rio 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 eres tu Eres tu Esta piedra tambien me resulta sospechosa Ooooo Que va a ser el musculoso Que esta mamadisimo el victor Y nos queda trolino Una esponja puede ser porque me froto con el Puede ser un café Es el mas listo que pasa desapercibido así seguro que es este Bloque de tierra Aaaaah Bueno chicos creo que ya mas o menos os podeis imaginar Donde estamos encontrados en un nuevo escondite Pero un nuevo escondite con bloques En este mapa Va esta dificil eh ¿Por que pasa? ¿Que empieza? ¿Que empieza? ¿Me empiezo yo? ¿Si? 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 ¿Me empiezo? No 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 Eh me toca a mi Va a hacer un trato Vale toma ¿Estas de acuerdo? Porque como yo no se como esconderme Prefiero ver como hacéis vosotros Y asi aprender los sitios Y a la siguiente me escondo yo Venga va cuento eh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 ¿Ya? ¿Ya puedo ir? No Que no vale Uy Uy Sospechoos este bloquecito de diabactito Rios pringao Rios pringao Rios pringao Oye no vale ser animales eh No vale ser animales Que no somos animales Seguro Que me sale un arma chaval de oveja No 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 Oye para tener experiencia lo estáis haciendo fatal eh Os he encontrado el tirón No Que se ha pegado a mi Ya estoy en el medio de tu corazón ¿Que pasa? ¿No has visto algo? ¿Dónde? Que se supone que vais conmigo que os he pillado Ay Te voy a decir un truco Hay un truco para encontrarlo que es te pones encima Y se apartan como los bloques Mira por ejemplo te pones aquí Y si es uno de ellos No se apartaría el bloques Pero si no es No es No pensaba que ibas a decir proyecta es una sombra ¿Que tienes sombra? Víctor es una piedra Víctor es una piedra Víctor es una piedra No sera esta piedra No 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 está en el otro lado justo No 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 está en el otro lado justo Ya esta Uy uy pero esa piedra parece un poco mal encajada Víctor 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 No 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 Si no 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 si No estarás a serio No estarás aquí Timba Noo no estoy por aquí No estas por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está riendo A ver ¿Dónde está? Me estoy recomiendo la experiencia ¿Que? Mira un momento Observa bien las macetas Hay una que le falta agua Hay una que esta un poco seca Este burro es sospechoso ¿No? ¿Qué pasa? Esto de aquí tiene muy poco color Llega la planta A ver si recoge experiencia Uy y tiene sed He puesto un cartel todo ciego Yo me lo creo Vale, vale Por eso, quería ser el primero Porque sabía que iba a haber trampa Que lo sabéis muy bien unm...? Otra vez Otrame Siguiente Cuenta, bro perfecto ya cuenta Trolli a ver en que me puedo transformar en que me puedo transformar 10 9 8 no no cuentes tan rapido aqui 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 no no puedo transformarme yo tampoco no puedo transformarme pero transformados desgraciados ¡Que no puedo! ¿Como que no? Pues escondete detrás de la oveja Nooo Pero... Cuidado que ya viene, ya viene Espera, espera, mira aquí ¿Como que espero? Si he contado super lento Ya puedes venir, ya puedes venir Ya puedes venir, ¿Dónde está encima? Que me hacéis daño Uy, uy, uy No habrás visto una explosión de fuego artificial ¿No, Trolli? Si En serio Cuidado No te muevas ¿Has visto algo raro, Trolli? ¿No puedo transformarme? ¡No vale! ¡Que buen bloque eres! Bueno, nos vamos El sacrificio de Timba no ha sido en vano ¿Y ese tronco que se mueve? ¡No! ¡No se mueve ningún tronco! ¡No se mueve ningún tronco! No, 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 no No se mueve ningún tronco No se mueve ningún tronco No, no, yo estoy ciego Pero tío ¿Qué? Pero tío Lo acaban con él Se está haciendo en la casa No cabe por la puerta ¡Eh, no a joder! ¡Loli! ¿Quién es? ¿Quién es? No se, tú matalo y mira Es el pollo Es el pollo Yo estoy súper bien escondido Sí, oye Veo que esa puerta está un poquito bloqueada La puerta de la casa al lado, ¿eh? No quiere decir nada, pero está un poquito Está un poquito bloqueada la puerta ¡No! ¡El Mike no está! ¡El Mike no está! ¡El Mike no está! ¡El Mike no está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué será? No, no está mal A ver, mira, voy a hacer el rico que he dicho ¡Buscar un bloque de tierra! ¡Buscar un bloque de tierra! ¡Sigue por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡A tu casa! A lo mejor está buscando un bloque Soy buenísimo Venga va, ¿Quién le toca? ¿Quién le va a dar? ¿Quién se la juega? Venga, a contar, a contar Vámonos lejos Cuento hasta 10 Venga, os doy tiempo para que os escondáis Cuento, 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 cuento Tres, nueve, ocho Trolli, troli, troli, encima de mi, encima de mi ¡Vale, vale, encima no! ¡Al lado, al lado! ¡Al lado, trojito! ¡No me montes! ¡Pero si has contado hasta cinco solo, tramposo! No, ya os he dado tiempo para que os escondáis No vale Bueno, adiós, adiós, eh, Víctor Hola, hola Víctor ¿Qué? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, 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 ¿quién va, tío? Para una vez que te transformas, para una vez que te transformas, ponte bien, al menos No me ha salido bien ¿Dónde está ahí? Eh... En el columbio ¡Pero no te vuelvas, que está, que está timba detrás! ¿Qué? ¡No la timba, que están ahí! ¡Que están ahí, que están ahí! ¡Pero no te vuelvas! ¡Que está timba aquí empanado! ¡Carreo! ¡Uy! ¡Retírala! 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 ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Polla muerto! ¡Allí, allá voy! ¡Ay! 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 ¡Adiós viejo mío! ¡Adiós! ¡Оx, que no se sabe cómo ertar! ¡Anda que puedes, eh... ¡Piedra en un sitio donde tú es arcilla, porfa! ¡ μποadomo! ¡Lo estoy aquí! ¡No! ¡No! ¡ ona! ¡ experience! ¡Ey! esta creativo, que lo he empujado yo! ¡ teraz imagadq K Trea a otros! ¡Venga, va! ¿Quién se la juega? ¡Yo! ¡Yo no le doy! Pero tío, que mala suerte tenéis, ¿no? ¿por qué le ha dado? Si yo me lo había dado ¿Le he dado yo? No, 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 te toca la ley Timba, te toca cuenta, cuenta, cuenta Y ahora voy a usar la vieja técnica troll que aprendí de Timba para trollearte Vamos, que se va a esconder en una maceta ¿Te quieres callar? Pues ya no me escondo en una maceta, ya no me escondo en una maceta No, en una maceta no, eh Uno, dos, cuenta Timba Si ya está contando, veinte, tres, dos, uno ¿Hasta cuánto es? Hasta ya Hasta ya Ya, te voy Recuerda, tienes que buscar bloques, eh No valen plantas Si te ve que es... Bloques, no valen plantas No valen plantas ¿No tienes una planta, Miquel Crack? Es un poco tramposo, ¿no? Un arbusto un poco... No, no, que está haciendo pruebas, que está haciendo pruebas He visto aquí algo moverse No, no has visto nada moverse No, no, no lo has visto, no No soy un arbusto He dicho que no soy un arbusto Anda, anda Qué tramposo ¿Qué pasa? Hombre, eh, pero si ahí hay un pájaro que se llama Trollino No Si, si ¿Qué? ¿What? Anda, porque se llama este pájaro Trollino ¿Por qué se llama Trollino? ¡Ahhh! 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 ¡Qué imprimido! ¡Qué imprimido, chaval! ¡Para no me muevas! ¡Para no me muevas! ¡Para ayudas! ¡Ehhh! ¡Era un arbusto pero no me has visto! Por aquí tiene que estar mal ¿Qué era un arbusto? ¿Qué era un arbusto? A lo mejor me he cambiado A lo mejor ahora soy un bloque de tierra Yo te ayudo, yo te ayudo ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto! ¡Esto! ¡No! 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 ¡Es que le he jugado mucho! ¡Ey! 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 ¡No me maté a mí! ¡Vale, Parguela! ¡Vámonos! ¡Eso también! ¡Que no se transforma! ¡Ya te transformo yo! ¡Venga! ¡Gracias, Timba! ¡Gracias por transformarme! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Ole hay que hacer bloques! ¡Hombre! ¡Piguí este tronco! ¡No! ¿Lo haces aquí, Dios? ¿Quién más falta? ¡A mí no me vais a encontrar nunca, eh! ¡Aviso! ¡A ver, a ver! ¡Que ya no he empezado! ¡Uy! ¡Acaba de saltar! ¡Acaba de saltar para aquí! ¡Jajaja! ¡Y esta piedra está muy cómoda, ¿no? ¡Alguien quiere comer conmigo! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Yo! ¡Yo no quiero comer conmigo! ¡Espera, espera! ¡Que lo voy a cazar al estilo Mike! ¡Adiós! ¡Puede de estilo Mike! ¡No! ¡Que lo voy a cazar! 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 ¡Jajaja! ¡Hala, pillado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a jugar una última partida! ¡Esta tiene que ser súper épica! ¡Vamos a trolear al que pille! ¡Espera, no pilla yo! ¡A ver! ¡Yo no quiero pill... ¡Yo no le doy! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que lo he dicho! ¡Que está hackeado! ¡Bueno, Pollo! ¡Te vamos a trolear! ¡Te vamos a trolear un poquito, eh! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore, John! ¡Venga, ya puedes recoger experiencia, Pollo! ¡Porque te va a hacer falta! ¡Jajaja! ¡Vosotros formarnos en un bloque! ¡Y! 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 ¡Le vacilamos! ¡Este! 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 ¡Y! 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 No! ¡Que era broma, I تع patent! ¡Que era broma! ¡Super! ¡Este! ¡Vale, vale, vale! ¡Le izquisemos al tiempo! ¡Uy! ¡Ja! ¡Sonos diamantitos todos! ¡Nos somos diamantitos todos! ¡Sí! ¡Nos estamos! ¡No! ¡No! ¡Por qué no nos sentís? ¡No! ¡Sigue buscando diamantitos, rig фот! A ver si encuentras algo ¡Ayúdame! Si, somos diamantitos Rius Todos somos diamantitos Eran tierra, Eran tierra Que no, que no Que no, que no ¿Dónde estás? Ahora hemos cambiado Estaban aquí, estaban aquí los tres Estaban, ya no Mira porque tu color de pelo es más verde Uy, uy Oye, igual de... Discriminación Eh, este, este Pero que viste Oye, pobrecito Cómo me ha visto Igual, igual hay que hacer un cambio de técnica Hay que cambiar ese bloque Yo me pido... No, 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 no No, 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 no Huyo, 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 huyo He hecho un cambio de táctica Un cambio de... El coño El cambio de táctica supremo ¿Dónde está? El cofre ¡Cree que me matas a mí! ¡Te muero! ¡Ve pa'l agua, ve pa'l agua que tú me has quemado Pues claro que me he muero quemado Estoy escondido de su premio, no me he de cuenta aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Que me están buscando por aquí No te lo puedo decir porque me van a descubrir Te lo digo por privado Por privado, por privado dime que yo no te vendo Tú sabes que yo nunca te vendería ¿Cómo que estás en el agua? ¡Pero cállate! ¡En el agua! ¡No! 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 ¡Trolino! ¡Me lo acató! ¡Me lo acató! ¡Me lo acató! ¡Me matan! ¡Hombre! ¡Pero si hay un pez que se llama Trollino ahí! ¡Eh! ¡Pero si hay ni un pez que se llama Trollino! ¡Pero si hay ni un pez que se llama Trollino! Dejadmelo a mi Dejadme a otro lino que no tiene ni a donde estoy ni de que soy Como que no me das A ver huele a perro mojado que se ha metido en el agua Pero como sabes lo que voy a hacer La va a pillar por traicionarme Donde esta donde esta Como consigo hacer esto no me vais a encontrar En mi vida Porque me ha leido la mente La compenetracion michelino que no se como Me lee la mente A la penetración Osea que esta mojado Que huele muy muy a mojado Es que acabo Para abajo Eh que esta acabando Perfecto no se me ve nada A ver Como brilla no el suelo Confirmo que hay un diamante Es un suelo muy limpito Escucha si no sale se puede ahogar Que no que no Me ha distraido No puede ser Si el diamante es lo mas fuerte del mundo El karma Pero se veia poco ahi en el agua azul Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el video Si quieres que hagamos mas escondites asi Pues simplemente esperar a que troll suba el video Yo se lo copio Y nos vemos en la proxima Adios Sigue el challenges Si a quienата suena � la Voyrus Sigue elление BAST T trata de El sueño Hoso B Nos los Termino T plaudo